¿Empiezo ya? Empiezo. Sí, tú átate el pañuelo. Yo cuando te vea que te has atado el pañuelo, yo te digo adelante. Ah, bueno. Vamos a ver, tú me dejas que yo te pregunte como si tú fueras doña Rogelia. ¡Mandí! Digo que... Cuando se me rompa doña Rogelia, que ojalá no se me rompa nunca, pues nada. Aquí está Marilu. Te contrato a ti. Espera, hermosa, que te pongas dos más arriba. Yo no necesito dinero ni nada. Yo lo que me gusta es salir en televisión con todos mis amiguitos. ¿Eh? Pues hazlo. Venga, gracias, doña Rogelia. ¿Con este? Tú pones el dedo. Está usted más... ¿Ha crecido usted, doña Rogelia? ¿Pesa usted más? Hombre, claro, porque con esta vitamina que hay hoy, pues no sabe una ni qué comer. Y por eso me engorda un poquillo más y estoy algo más de fía. ¿Y cómo anda usted del oído, doña Rogelia? Pues no muy bien, maja, no muy bien. ¿Con cuál oye usted mejor? ¿Con el derecho o con el izquierdo? Pues si te digo la verdad, con ninguno de los dos.